El Evangelio de San Marcos Hermanos y hermanas, iniciamos una nueva semana y tomamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo sexto de los versículos 30 a 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que el Señor, en este hermosísimo texto del Evangelio, y hoy domingo, nos enseña dos cosas que vale la pena resaltar. La primera de ellas es muy linda. Dice que los discípulos vinieron donde Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, se reunieron como familia y empezaron a contarles las maravillas, lo que habían tenido, las experiencias. Primer dato para tener en cuenta. La reunión familiar. Qué lindo es cuando se reúnen papá, mamá y los hijos en la sala o en la mesa familiar y se cuentan lo de la semana. Papá me sucedió esto, mamá me sucedió aquello. Hijos, me pasó tal cosa. Y conviven y van concertando una historia hermosa. Pero en segundo lugar, vale la pena recordar el descanso. Porque, ¿qué sucede? Dice que Jesús los llamó a descansar un poco. El descanso dominical ha sido desde muy inicio del cristianismo parte muy fundamental. Antes se llamaba el día del sol. Luego pasó a llamarse dominicus, día del Señor. Que es precisamente lo que hoy tenemos como la fiesta dominical. Donde nos congregamos para descansar escuchando la voz del Señor, celebrando la Eucaristía, orando en familia y, ¿por qué no?, dando un poquitico de jolgorio en familia. Señor, gracias por tus enseñanzas. Las hemos olvidado tanto y tal vez por ello hemos olvidado los detalles para ser felices. Que te bendiga y guarde el Señor en esta semana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.